Yo voy a ver porque ladrón es ladrón, este te robó algo de una tendedera, muy bien, la dictadura te está robando la vida, te está robando la salud, te está robando la juventud y te está robando tu dinero con todos estos precios inflados y todos estos productos de mierda. Ponme ahí los precios, Sandy, mire para acá, la Coca-Cola, 240, una docena, ¿no? ¿Cuánto es? Ve a ver qué dice ahí abajo, acerca la etiqueta, 6, son 6, ¿no? ¿Cada lata? No, no puede ser, 240, una latica, cada lata. Bueno, es para, dime si no es para arrastrar al que te está vendiendo una lata en 240 pesos. Esta gente son más ladrones que el que te robó lo que te haya robado de la tendedera, de la casa, de donde sea. Mire para acá, el yogur, ¿a cómo vale? ¿Cómo está eso? 118,75. Mira la chuchería, galletitas de dulce, que es para los niños generalmente, 400. A nadie le da por arrastrar a los administradores, nadie le da por entrar a la oficina Ebexi y decir, amárrenla, amárrenla, amárrenla. No, 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 vamos a cogerla con el, con el pordiosero que está robando para tratar de sobrevivir en un país donde no hay otra opción que robar para poder seguir robando, que es la única opción que hay. Mire los refrescos. 733, el pomo de dos litros, 700 pesos, 700 y pico de pesos, una botella de dos litros. Dígame si eso no es un robo. ¿Usted ha visto a alguien indignado entrar a estas tiendas y gritar, amárren al administrador? ¿Usted ha visto a alguien fajarse por esto que les están robando a todos descaradamente? Ni lo va a ver, ni lo va a ver. Mire para acá, ¿qué es esto? A los mandados, los mandados que el arroz está sucio, los frioles vienen de piedra, todo es un asco. Y te lo venden, ¿cuánto? 300 o 1.000. 324. Mandados para 5. 405. Usted ve, mira esto, más precios, vamos a seguir, vamos a seguir. Vino tinto. 1.333. Una botella. Una botella, 1.333. Este es vino espumoso, 933 con 30. Cerveza de botella, 224. ¿Qué cosa? La caja o cada cerveza. Una cerveza. Esto es un robo, no es un robo, pregunto yo. Mira gelatina. 1.333. Ay, pero, amárrenlo, amárrenlo, amárrenlo. Usted se da cuenta por qué al pueblo cubano no lo respetan. Usted se da cuenta que hay que cambiarlo todo de raíz. Usted se da cuenta. Ahí tienes las pruebas. Yo no estoy mintiendo. Yo puede ser, te repito, que la manera en la que te lo digo a ti no te guste. Puede ser que la manera en la que yo te lo enfoco te duela demasiado. Esa es mi intención. Que tú reacciones al ver la miserable vida que te están obligando a vivir. Que tú te des cuenta que estás tomando tu frustración y escupiendo tu asco sobre el rostro equivocado. Y llamándote a la cordura para que te des cuenta que la única manera de ser libre y la única manera de vivir con un poco de dignidad es arrancando el Partido Comunista de la faz de la tierra. Es sacando para siempre ese tumor que te está quitando la vida. Cuando te des cuenta, cubano, que todo es una mentira, levántate. ¡Cuba, levántate! ¡Cuba, levántate! ¡Vamos pa' arriba, cubano! ¡Cuba, levántate! ¡Donde tú estés, somos hermanos! ¡Cuba, levántate! ¡Está bueno ya de tanta maldad! ¡Cuba, levántate! ¡Esto se trata de humanidad! ¡Cuba, levántate!